La libertad de la única detenida por la estafa de las libranzas de élite generó una polémica. Las víctimas pidieron que se revisara la decisión del juez que la concedió, pues en este momento enfrenta un proceso por la supuesta negociación de libertades. El juez dio sus explicaciones. Este es el juez Jesús Vergara Otero, que la semana pasada dejó en libertad a Delvis Ugey Medina Herrera, la mujer que confesó haber estafado a más de 6.000 inversionistas de la empresa Elite. Su nombre hace parte de un expediente judicial que lo enfrentó a una imputación y lo tuvo tras las rejas. El procesado es señalado de integrar una red de corrupción judicial que presuntamente manipulaba a las audiencias en el centro de servicios judiciales y desviaba hacia despachos específicos ciertos procesos penales con el fin de favorecer a los imputados. Por este serio cuestionamiento, las víctimas de Elite piden que se revise su decisión. Es preocupante que un juez que está incurso en un cartel o en un supuesto cartel de la toga, capítulo Barranquilla, sea quien ahora esté tomando la decisión de dejar en libertad a Delvis Ugey Medina. El juez que hizo la audiencia puerta cerrada se defiende. Con respecto a las indicaciones que puedo tener, pues se demostrará dentro de un proceso, hasta ahora tengo la presunción de inocencia intacta. Pero además el juez justificó así su decisión de libertad para la detenida por la captación de 1.3 billones de pesos. Ellos alegaban que porque eran muchas víctimas y el traslado a esta ciudad era muy pesado, pero es que aquí el derecho que sobrepesa aquí es el derecho a la libertad de la persona. No desconozco el derecho de ellos. Su posición también fue rechazada por las víctimas del escándalo. Las matemáticas que tiene, prefiere defender la libertad o las garantías de una persona que ha reconocido sus delitos contra 50.000 personas que han sido las afectadas en este caso. Las víctimas de élite cuestionaron duramente que la fiscalía que los represente en el proceso no se haya pronunciado frente a este hallazgo.